¡Los chicos! ¡Cinco de una entrada! ¡Cinco de esta entrada! ¿Ves que no me daba cuenta? ¡Cuánta vez que lo es así? ¡Los chicos! Traigo otra, más de una y esta. No, 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 no. es que tiene sus manos chiquitas no, porque con la mesa que le hiciste el año pasado tiene pan ¿tú amas la esposa? yo tengo tazón al idiota ¿cómo lo piden? ha sido el nuevo y ahora mi familia es amor, es que sí, es que no ¡mami! ¿qué les está diciendo a mis compadres? ¡vámonos siete ya! ¡deven, llegas a sus canegas! ¡mami! ¡mami! ¡mami!